Yo, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estoy otra vez. La barba no ha crecido, está ahí. Bueno, algo yo te he crecido, va creciendo. Y un mechoncito blanco, ¿ve por ahí? ¿Puede ser? Sí, eso también. A ver, pasa por ahí. Oye, ¿se puede decir que de esta locura has hecho una profesión? Sí, correcto, claro. Yo empecé comiendo por afición, porque como mucho. Y bueno, pues cuando empezaron a hacerse populares los retos de comida, no pensaba que esto iba a llegar a lo que ha llegado hoy en día. Son 100, te lo he comentado antes fuera de cámara, más de 100 galardones, más de 100 nombramientos, 130, ¿no? Más de 130 retos de comida superados. Oye, estás delgadísimo. La gente no te lo dice cada dos por tres. Ahora te lo ha dicho uno de los colaboradores, Paco, y se come un poquito. La frase es, para lo que comes, estás muy delgado. A mí me dicen, para lo que engorda la tele, estás delgado también. A mí también me lo dicen. Eso luego cuando me ven en persona muchas veces, ostras, pues yo te veía más grande, más gordo. De verdad, eso, ¿eh? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo te entrenas un poco? A ver, entreno, hago un entrenamiento normal. O sea, me hago pesas, me cuido mucho, voy a correr por la montaña. Y hago deporte porque me gusta el deporte. Y luego, pues bueno, ¿cómo...? Pero, Joe, el tema de comer, sobre todo. Porque, claro, lo de las pesas y lo de andar y demás, eso va muy bien porque el cuerpo tiene que estar también sano para meterse estos atracones que estamos viendo ahí en tantísimas fotografías. Mira, esa fue una de las veces que estuviste también por aquí, creo. Meterte esas locuras. ¿Y el estómago cómo lo trabaja uno? ¿Cómo lo entrena? A ver, tiene que haber una base ahí, ya que tu estómago tenga la capacidad para poder ingerir toda esa cantidad de comida. O sea, no es una cosa que lo entrenes y de repente te comes una hamburguesa de tres kilos. O sea, ya hay una capacidad. Yo siempre he comido mucho y de hecho comería mucho también, aunque no lo hubiese convertido esto en un show. Pero puedes entrenar para estar un poquito más en forma, pero no hace falta nada especial realmente. O sea, tú ya tienes apetito de por sí. Sí. Pero claro, hay momentos que en alguno de estos retos que estamos viendo, vamos, yo creo que habrás dicho, esto no me lo puedo comer. Sí, muchas veces. Claro. Eso me ha pasado muchas veces. No es que todo lo que me ponen me lo como y me lo acabo. Hay veces que se nos va de las manos. Sí, sí. Me has contado antes cositas fuera de cámara, pero me gustaría que le dijeras a los telespectadores de V7 cuál ha sido tu mayor logro, cuál ha sido tu mayor hazaña. Mi mayor hazaña, yo siempre cuento que es una vez en un concurso de hamburguesas llegué a comerme 37 hamburguesas de 100 gramos cada una. ¿Y cómo te sientes luego? Bueno, hasta creo que te sientes lleno, petadísimo. Petadísimo, sí. Pero los días siguientes pasa algo ahí en tu cuerpo. A ver, a las 24 horas eso ya ha desaparecido. Ya no estoy contigo. Has estado en Estados Unidos. Sí. Cuéntame esa experiencia. A ver, de hecho, esto comenzó todo allí. Yo estuve trabajando allí y allí fue cuando… Lo viste, ¿no? Exactamente, cuando descubrí el tema de los retos de comida y un poquito lo traje también esa tradición aquí a España y lo popularizamos un poquito más en España. Pero allí sí, allí los retos de comida son muy populares. Oye, pero es que los retos de… hay programas míticos en televisión, en televisiones nacionales que están saliendo y de repente te das cuenta de que uno de aquí de la tierra, que está por allí, se hace súper famoso, poco a poco. Porque claro, esta fama también ha ido de concurso, tranconcurso, de moverte muchísimo. ¿Cuándo te diste cuenta que eras realmente famoso y que la gente quería…? A ver, eso no me he dado cuenta así de un día para otro. Es una cosa que van creciendo los seguidores, llega un momento que sí, te das cuenta de anda, si estoy ganando dinero con esto, eso sí, ¿no? Pero la fama, pues a ver, no sé, me acuerdo la primera vez que subí al metro en Madrid y alguien me identificó y me dijo, eres Joe Burger, yo veo tus vídeos y tal. Fue ahí la primera vez que me lo dijeron y un poquito y dije, hombre, hay gente que está viendo mis vídeos y me conoce. Pero va tan poco a poco que ya llega un día que no te das cuenta que es algo bastante normal y habitual. Impresionante. Joe, pongamos que tienes un reto el sábado, ¿no? No sé, ¿cuándo es tu próximo reto, por cierto? Bueno, pues esta noche mismo. Esta noche en vivo. ¿Cómo te preparas el día de antes o esos días? Ya sabemos lo del entrenamiento que has dicho, pero ya dices, ostras, como ya tengo esta experiencia, no te pilla de nuevo. Ya ahí entiendo que hay una serie de técnicas. Lo básico es el ayuno. Yo hago 24 horas de ayuno antes de un reto, aunque es una cosa que ya tengo muy asimilada, estar 24 horas sin comer. Me hidrato bien, bebo mucha agua antes del reto para llegar bien hidratado y no tener que beber mucha agua durante el reto. Y la verdad es que tampoco hago nada especial. A ver, ya no llego a extremos como he hecho otras veces de llegar casi a 4 kilos de comida. Intento que sean un poquito buscar el espectáculo y el entretenimiento sin hacer tanto el bruto. Pero aparte de las 24 horas de ayuno, no creo que haga falta nada especial. Mira lo que te estamos viendo ahí. Eso no es un violín, eso es la filarmónica entera. Ese fue, de hecho, eso no me lo acabé. Ese fue una cosa muy exagerada. Te iba a preguntar eso. Te has adelantado tú. Digo, eso no te lo acabaría. Ese no me lo acabé. Ese fue, es que ahí puedes comer mucho, pero hay determinados alimentos que cuestan más, otros que cuestan menos. Y al final, no sé si habría ahí un kilo o un kilo y medio de pan. El pan se puede hacer muy pesado. Oye, cuéntame, técnica mientras te lo estás comiendo. He visto y he leído, porque sabía lógicamente que venías hoy. Hay algunos que beben leche. He leído. Otros que dicen, no, la leche no, para nada. No, lo de la leche es para el picante. Para el picante. La leche te calma el picante. Pero vamos, si tú haces un concurso de picante y tomas leche, ya no vale. O sea, es porque eso te lo calma directamente. ¿Y cómo haces para decir, oye, mira, agua no se puede beber, Quique. Cuanto menos agua beba, menos lleno tengo el estómago. ¿Cómo haces ahí en ese momento? No sé si bebes mucho. No, sí, a ver, tienes que beber algo. Claro, porque te ha entrado. Está claro. Pero ten en cuenta que el agua también te ocupa espacio en el estómago. Y pues intento beber poquito. Yo, el hecho de que tú antes ibas, al principio, a ver concursos, a informarte y demás. ¿Suena mucho el teléfono ahora para que vayas a los restaurantes? Sí, ahora sí. Antes yo me acuerdo, al principio, cuando empecé con el canal, que no me conocía nadie. Llamaba a un restaurante que tenía un reto y explicaba, pues mira, hago esto. Y la verdad es que no tenía credibilidad ninguna. Decían, este que dice que va a venir aquí y se va a comer un hamburguesa de tres kilos. Pero, ¿qué me está contando? ¿Para qué no? Y ahora es al revés. Ahora recibo muchas propuestas de muchos restaurantes diariamente. Yo no puedo ir a todos los que me lo proponen porque, claro. Claro, pero ir a un restaurante hoy en día es sinónimo de popularidad y de éxito si va a Joe Burger, a hacerse una foto y estar en el restaurante comiendo. No solo eso, luego también lo tienen que hacer bien ellos. O sea, no es tan sencillo como que yo voy y como y luego ya va todo el mundo. Te has convertido también, a lo mejor, aparte de, como dirían en mi barrio, de un jalador, te has convertido también, aunque no lo quieras, en un crítico gastronómico. Sí, eso sí. Influencers de hamburguesas y esas cosas, sí, porque… ¿Cómo se come aquí, Joe? ¿Qué pasa aquí? ¿No te lo van preguntando? Claro, claro. Siempre hay mucha gente que confía en mi criterio a la hora de ir a comer a los sitios porque, por ejemplo, este año yo llevo más de 250 hamburguesas probadas en lo que llevamos de año. Entonces, pues bueno, es como el que tiene un buen paladar para el vino, ¿no? Ya he comido tantas que al final, pues, si te digo que esta es muy buena es porque es buena. Desmiénteme esto o afírmamelo. Mi ingesta normal, tu ingesta normal de pizza son seis medianas o tres familiares. Sí, más o menos. Así como… Vamos a un buffet de pizza. Normalmente, yo prefiero ir a los buffets porque si no, no me sale rentable. Entonces, un buffet que, pues, vale 10 euros, come todas las pizzas que tú quieras y… Los del buffet cuando te ven entrar dices malamente, ¿no? Malamente.